Por ejemplo, voy a calentar taza y media aquí de crema dulce. Vamos a hacer estos mousses que tenemos aquí enfrente. La idea es de iniciar esa sección donde hagamos recetas como unas galletas que vamos a hacer ahora después también, así, instantáneas. Les prometo hacer también unos queques que tengo planeados, unos ponques. Que son de licuadora o de procesador. Me encantan esas recetas que son las que ustedes, no solo son económicas, sino que a la vez son muy fáciles de hacer. Económicas y fáciles de hacer. Entonces, la gente las va a gustar, las van a poner dentro de las preferidas en sus recetas. Vean, aquí tenemos 12 onzas de chocolate chips o de chispas de chocolate. 12 onzas. Aquí vamos a poner el resto de todos estos ingredientes y después vamos a licuar. Mientras tanto, tenemos calentando aquí taza y media de crema dulce. Esto se lo vamos a poner a todo esto. Lo dejamos licuar y al terminar ya está todo junto. Y entonces ya se han derretido bien las chispas de chocolate. Vamos a poner aquí un cuarto de taza de azúcar. Fíjense que es muy fácil. Yo lo estoy haciendo despacio, pero que ustedes vean que son cosas muy, muy rápidas de hacer para que las hagan en su casa. Tenemos también aquí tres cucharadas de brandy, que puede ser como si ustedes quisieran, ¿verdad? El brandy es más rico y barato. Después aquí tenemos una cucharada de café instantáneo con tres cucharadas de agua. Ahí va a estar toda la lista al final, en la lista de ingredientes. Una cucharadita de vainilla. Una pizca de sal. Y luego aquí vamos a poner cuatro yemas. Entonces fíjense que nada más estamos esperando a que hierva la crema dulce, taza y media. La ponemos aquí, licuamos todo y ya está listo para poner en copitas. Nosotros tenemos unas copitas blancas que podemos usar o copas corrientes, porque no está completamente caliente porque parece que hierve una copa. Pero también vamos a usar ahora unas flaneritas para que ustedes vean que se puede hacer en lo que ustedes tengan. Eso se hace el día anterior y después lo vamos a decorar con un copetito de crema dulce, una cerecita. Las galletitas que vamos a hacer ahora son, vamos a ponerlo así. Se lo ponemos todo de una vez y licuamos. Vamos a hacer entonces estas galletitas para servir con los muses de chocolate. Pero antes vamos a poner dos barras de mantequilla, no totalmente suave ni dura, sino que más o menos. Ponemos las dos barritas de mantequilla y le ponemos media taza de azúcar. Y le ponemos una yema y lo dejamos que se bata bien para que vean las recetas instantáneas que les estamos dando. Aquí ponemos una cucharadita de vainilla y aquí vamos a poner un octavo de cucharadita de esencia de almendras. La que se la quiera poner, ¿verdad? Porque hay gente que no le gusta. Mientras eso se está batiendo, porque le vamos a poner nada más que falta aquí la harina, que son dos tazas de harina. Vamos a revolver las orillas. Ahora suspendemos, ponemos las dos tazas de harina. Empezamos a mezclar, las ponemos, son recetas instantáneas. Las ponemos en una manga con una boquilla así, que es una boquilla redonda, lisa. Y así las vamos a poner la pasta aquí para formar deditos. Y ahora van a ver ustedes cómo vamos a servir las copas. Entonces, fíjense que aquí les dejé esto aquí para que ustedes vieran cómo queda la crema. Que es muy fácil, del bucito. Ven que en instantes se pueden tener un postre delicioso. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es poner esto en la manga, formar los deditos, meterlos 15 minutos al horno y ya tenemos las galletas más deliciosas de mantequilla. Entonces ponemos la copa con el mousse de chocolate, con dos galletitas y un poquito de chantilly, que podemos hacer hasta ese chantilly que viene en polvo, que le ponemos leche fría. Y lo tenemos listo. Ya lo tenemos hasta listo en refrigeración en otra manga. Cuando esto está listo, yo lo paso a la manga, formo los deditos y los meto al horno. Pero esto lo voy a hacer, como es tan sencillo, lo voy a hacer y nada, voy a tener uno que me falte por hacer para que ustedes vean cómo se... La cosa más simple del mundo es hacer deditos con esta masa para formar los deditos de señora, que son unas galletitas de mantequilla. Yo creo que... Yo creo que... Yo creo que... Nos proseguimos con los deditos de mantequilla, que yo quiero que todos ustedes aprendan a hacerlos. Nada más que hacer deditos así con la manga, ni siquiera les digo que tengan galletera, porque vean qué fácil que es. Entonces, estos se van 15 minutos a 350, que no se doren. Cuando se empiezan a dorar las orillas, se ponen amargos. Así es que tienen que... apenas se ven iniciándose dorarlos. Estos van para el horno. Y aquí venimos a hacerle una pequeña, pequeña decoración. Son dos recetas que se van a seguir llamando esta sección instantánea. De un postre, un mousse instantáneo y unas galletas instantáneas. Y así vamos a seguir haciendo. Les prometo que esos ponques que vamos a hacer también van a ser instantáneos. Aquí hacemos esto. Ponemos aquí, ponemos aquí, hacemos un piquito. Y aquí le ponemos una cerecita. Y además, el que quiera, le pone aquí a los lados las galletas. Y el que quiera, le puede poner sus galletas. Una aquí y otra a otro lado. Y no me diga que fue una receta instantánea. Vieron cómo se hacía el... cómo se hacía el mousse, cómo se hicieron las galletas. Y esas son las recetas que a mí me gusta pasarles a ustedes. Y que voy a procurar seguirles pasando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡iov! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.